Gracias, señora Presidente. Compañeros y compañeras diputados, qué triste me siento hoy. No sé dónde está el gobierno de unidad del que muchos hablan. El gobierno de unidad nacional del que se enorgullece el PAC. ¿Alguien podría decirme dónde está? Porque hoy lo que he visto son señales equivocadas de ese supuesto trabajo conjunto por Costa Rica al que nos invitó hace apenas 50 días el presidente Carlos Alvarado. Desde que inicié mi labor como diputado, he efectuado un arduo trabajo de ese tema. He mantenido reuniones con expertos en búsqueda de alternativas para que el corredor vial San José-San Ramón sea una realidad. Además, he tratado de hacerle ver al gobierno la necesidad de construir esta carretera. Ustedes mismos han sido testigos de lo que he manifestado en muchas ocasiones acá. Hoy celebro el anuncio que programa el inicio de la obra en un plazo de 12 meses, pero me deja un sinsabor. Me deja un sinsabor porque a pesar de nuestra disposición de colaborar con el proyecto y empujarlo en conjunto con el gobierno, nos han dejado por fuera. No se vale, señor presidente. Me gustaría que usted pudiera acompañarme y a algunos de los compañeros de acá a ir todos los días y viajar por esta ruta a San Ramón-San José. Me gustaría a ustedes también, compañeros, que tuvieran esa oportunidad. Miren qué cosa más triste y difícil que es. Y no se vale porque hemos sido los alcaldes y los diputados de oposición los que pusimos a caminar de nuevo un proyecto de obra pública que el anterior e inútil gobierno del PAC irresponsablemente no fue capaz de hacer avanzar en cuatro años. Ninguno de los señores diputados que estuvimos en esa mesa de trabajo fue invitado. Tampoco los señores alcaldes que también propusieron sus ideas. Ninguno fue invitado. Bueno, yo les voy a ser sincero. Yo sí fui invitado. Pero vean ustedes qué clase de invitación que ayer a las 9 y 15 recibe mi teléfono de la noche. Un mensaje del señor viceministro haciendo una invitación para el día de hoy a las 8 de la mañana. Señores, por favor. Señor, para confirmar las dudas que tengo sobre el gobierno de unidad nacional, en esa conferencia donde anunciaban el proyecto, aparece en primera fila nuestra señora Presidente de la Asamblea, quien hasta el día de hoy se ha opuesto a conformar la comisión que yo presenté para que se estudiaran los distintos proyectos de la provincia de La Juela. Tantas necesidades que tenemos. Y a hoy no tenemos esa confirmación de esa comisión. Ni siquiera has tenido la decencia de estar en las mesas de trabajo que nosotros hemos realizado, señores. Y digo nombres de los que sí han impulsado este proyecto para que se haga una realidad. Y aquí tengo a mi compañero, don Roberto Thompson, a María José Corrales, al señor Erwin Macís, a María Inés Solís, a don Erick Steyer, al compañero Ignacio Alpizar, que padece esta misma situación, y mi persona. Nosotros no estuvimos, pero me imagino, esa es la nueva forma de hacer política a este gobierno de unidad nacional. Mi abuelo me decía, toma decisiones y deja que el tiempo te dé la razón. Puedo decir que el tiempo me está dando la razón por el voto en blanco que emití en aquel momento. Y no tengo nada en contra de la señora Presidenta. La conozco y la aprecio muchísimo. Pero ese voto fue en protesta por la incapacidad de los gobiernos PAC para construir el corredor vial San José-San Ramón. Muchas gracias.